Todos los días llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del Día, durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio, en Los Ángeles, California. Hoy celebramos esta gran fiesta del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y es como el culmen de las celebraciones que hemos venido teniendo en estas semanas con la Iglesia. Celebramos la resurrección de Cristo, la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, donde reconocemos en ese Dios que es uno y trino, el gran amor que tienen hacia nosotros. Y en ese amor, pues, se derrama el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones. Y el domingo pasado celebramos la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Ese Cristo que quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía para nutrirnos. Y hoy es como el último de estas celebraciones. Y esa celebración que, de alguna forma, podemos decir, reúne todas las otras celebraciones. La celebración del Corazón de Cristo. Y tenemos en esa imagen del Sagrado Corazón de Cristo, por un lado, un corazón con fuego que está inflamado con amor. Este es un corazón también rodeado de una corona de espinas, que, pues, es un reconocimiento de sus sufrimientos en su pasión, pero también un reconocimiento de los sufrimientos que sigue teniendo Cristo en este mundo. A ver, pues, pecado, a ver falta de amor, a ver todos los sufrimientos de las personas. Ese corazón que siente por nosotros y que sigue sufriendo. Y también es ese corazón traspasado en la cruz de donde salió la sangre y el agua. Que son símbolos de los sacramentos que tenemos, que nos mantienen unidos al corazón de Cristo, que nos mantienen unidos al amor de Dios. Ese agua que es símbolo del bautismo que nos unió primeramente a Dios y nos infundió la vida de la Trinidad. Ese agua que también es símbolo de la confesión donde recibimos el perdón constante de nuestros pecados. Tenemos la sangre de Cristo, que es símbolo de la Eucaristía y de la entrega total que hizo Cristo a Dios Padre para interceder por nosotros. Yo creo que es fácil para nosotros a veces dudar del amor de Dios, de pensar que Dios es lejos, pues, no siempre lo sentimos en nuestro corazón, no siempre lo vemos. Y a veces vemos el contrario, vemos sufrimiento, dificultad, vemos pecado nuestro y de los demás. Y pensamos, ¿cómo es que Dios nos puede seguir amando? Pero ese es el mensaje de hoy, que Dios es siempre amor. Es el buen pastor que siempre va en busca de nosotros. Que van buscando a nosotros en nuestros momentos cuando quizás sí nos alejamos de Él en el pecado, nos alejamos de Él en nuestra friandad espiritual, nos alejamos de Él de nuestra oración, y ponemos otras cosas como más importantes. Pero el fiesta de hoy nos recuerda que Dios siempre va a ir en busca de nosotros. ¿Y qué consolación es eso? Que Dios siempre va buscándonos, siempre busca amarnos. Y solo pide que abramos nuestro corazón, que tomemos ese momento que nos da la fiesta de hoy, de ponderar ese Dios que siempre quiere salir a nuestro paso. Y de alguna forma podemos decir que es también la misión de Radio Guadalupe que siempre está buscando salir al paso a las necesidades de los oyentes, tanto con los programas, con las misas, con las oraciones, para que ustedes también sienten esa cercanía de Dios cuando quizás es difícil acudir directamente a la iglesia o encontrarse con una palabra de consolación, de iluminación. Y así, esta fiesta también es una fiesta muy personal aquí en el radio, porque sabemos que a través de radio, de las personas, los talentos, Dios quiere que esas palabras de amor les lleguen a ustedes. El amor de Dios siempre va en busca de nosotros. Y nos invita a acercarnos a Él. Cuando estuve en el seminario, ahí enfrente de la entrada del seminario, había un gran, digamos, crucifijo. Y en ese crucifijo estaba el Cristo resucitado. Con el sucerado corazón y con esas palabras, Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les aliviaré. Y me acuerdo cuántas veces en el seminario y ya regresando como sacerdote, pues uno se acerca a ese corazón de Cristo con los propios sufrimientos, los propios agobios, y siente la consolación de Cristo que sigue invitándonos a que vengamos a Él. Entonces, hoy es esa invitación de acercarnos a Cristo, confiar en su amor, en sus promesas, en sus promesas que dio a Santa Margarita, de estar siempre con nosotros, de perdonarnos siempre, de acompañarnos en nuestro momento de muerte. El amor de Cristo es siempre fiel y incondicional. Y es lo que hoy queremos experimentar en esta misa, y es lo que pedimos en esta misa para todos ustedes, que puedan seguir teniendo ese encuentro con el buen pastor que siempre sale a la busca de cada uno de ustedes, y que también no tengamos miedo de acercarnos a ese amor de Cristo, ese corazón tan lleno de misericordia, que nos quiere abrazar, que nos quiere consolar, y que nos quiere mantener siempre unidos a Él. Aliméntate reflexionando con la Palabra de Dios a través de la Santa Misa completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla.